Amigos, hay noticias Hay noticias, bueno, no hay noticias, vale Hay historias de Toto Wolf que ha comentado Una cosa sobre la renovación de Luis Hamilton, vale, ya por fin Por fin sabemos por qué no ha renovado Ahora es trabajo nuestro, creérnoslo o no Vale, Wolf desvela Por qué se está retrasando el contrato de Hamilton Vale, este temita que llevamos ya unas semanas Comentando porque, joder, tiene interés Yo creo que el heptacampeón del mundo A una temporada de conseguir batir El récord de Michael Schumacher No tenga contrato con la Fórmula 1 como que me parece Comentable, vale, me parece Lo suficientemente interesante como para darle algo De repercusión Toto Wolf, jefe de Mercedes F1, asegura que algunas Complicaciones legales están retrasando la firma Del nuevo contrato de Luis Hamilton, vale Hay movidas legales Es decir, burocracia, burocracia por ahí dura Parece que ese es el único problema Vamos a leerlo y yo luego os doy mi opinión Que es a lo que me dedico profesionalmente En internet Fabricante alemán, está en el centro de la intriga Blablabla, esto ya lo sabemos Aunque se ha especulado que las negociaciones Se han atascado Toto Wolf está más tranquilo con la situación Vale, esto sí que es verdad Que desmiente una de mis teorías Que no pasa nada Porque yo puedo cambiar de teoría rápido Pero era que esto ya estaba firmado Y que están esperando hacer un golpe de teatro Que aunque Toto Wolf diga esto Yo me puedo seguir creyendo en mi propia teoría Porque no sería la primera vez que un jefe de equipo Nos miente respecto a los contratos Desde aquí, un saludo a Otmar Schaffenauer Nuestro amigo Sufufufu Que dos días antes de despedir a Checo Pérez Afirmó que contaba con él para la temporada siguiente O sea que Fiémonos lo justo de la palabra de esta gente Porque su trabajo es Pues un poquito jugar con la realidad Para no perder el interés El interés mediático Dice que las conversaciones se han complicado Por el hecho de que él y Hamilton No han podido reunirse cara a cara Vale, hombre Con la pandemia es entendible Y además Toto Wolf recientemente ha dado positivo Vale, que por suerte está bien Así que eso quieras que no Ralentiza cualquier proceso burocrático Lo que ha ralentizado todo Mientras los asuntos contractuales Pasan por sus equipos legales Ok Declaraciones a la emisora australica Orf Orf no es el sonidito del Roblox Cuando te matan Yo no he jugado nunca a Roblox Pero he escuchado el sonido Y es muy gracioso Wolf dijo Los abogados están trabajando duro No les hacemos la vida fácil Por supuesto Ya que ambos hablamos A través de Zoom Y seguimos complicándole las cosas Pero él está ahora en Estados Unidos Y yo estoy aquí En algún momento lo ultimaremos A ver, yo no sé hasta qué punto Yo creo que es posible Creo que no es ilegal Firmar de forma telemática Yo he firmado contratos de forma telemática Con mis trabajos y mis cosas No hay ningún problema Así que Sí, es verdad que No solo vimos un contrato normal Que un contrato de a lo mejor 30, 40, 50 millones de dólares Lo entiendo Pero bueno Vamos a creernoslo Vamos a creernos que es por movidas burocráticas Nos lo leemos todo entero Y luego lo comentamos Él está en Estados Unidos Y Toto Wolf está en Austria ¿Vale? Hamilton estaba No sé si estaba en Estados Unidos Esquiando o no sé La última vez que le vi Estaba esquiando Ahora está en Estados Unidos Pues no sé Creo que viva allí De hecho, creo que viva allí Wolf dijo Que aunque la logística Para cerrar el acuerdo Había retrasado las cosas No percibe que haya ningún obstáculo importante Para que el contrato Llega a buen término ¿Vale? O sea, él está con confianza Toto Wolf está con confianza A Hamilton nadie le ha preguntado Todo lo que ya hemos de año Nadie le ha preguntado nada Y solamente se le ve Pues tranquilos Esquiando Cosa que está bien Hay que ser feliz Así son las negociaciones Explico Siempre se llega Desde diferentes posiciones Pero eso es bastante normal Tenemos una base Muy sólida en nuestra relación Hemos celebrado Grandes éxitos juntos Y queremos seguir Haciéndolo En el futuro ¿Vale? Eh, bueno, es verdad Esto es verdad Esto es cierto Pero a veces hay que hablar Las cosas en detalle Y eso nos llevó O nos sigue llevando algún tiempo Pero antes de Bahrein Como muy tarde Hay que firmar algo En algún momento Esto me gusta mucho ¿No? Es decir A ver No puede llegar a Bahrein Y no tener contrato Porque no se puede subir al coche O sea Esto está bien pensado O sea, esto está bien Es una declaración de Oye, que igual lo firmamos el viernes ¿Vale? Antes de los primeros sentimientos libres Estaría muy bien A mí me gustaría verlo Ahora en serio Me gustaría ver A Hamilton Yendo al coche A subirse Y Toto Wolf detrás Con el papel Con las manos en la cabeza Diciendo No Stop Stop Luis De contract You don't sing the contract Y Hamilton diciendo Ahí va Y firmando ¿Vale? Y subiéndose al coche Estaría muy bien Firmándolo en el alerón En el alerón Eso es, Jillian Firmándolo en el alerón Diciendo O mejor todavía Que corra Pero luego se vea Que ha corrido sin contrato Y lo descalifiquen Del mundial Y tenemos otro ganador ¿No os parece un buen plan? Estaría gracioso Wolf también ha dejado claro Que la velocidad mostrada por Russell Esto me ha gustado mucho ¿Vale? Esto me ha gustado mucho Porque hay mucha especulación ¿No? De que Ey, le han ofrecido O sea, le han amenazado Un poco con el factor Russell De que lo hizo muy bien Con su coche Que si él no quiere renovar No tienen problemas Bueno, aquí Wolf Ha dicho lo que tenía que decir ¿Vale? Que no se ha utilizado Como táctica de negociación Para intentar ganar ventaja En las condiciones salariales Es lo que tenía que decir Pero a mí me extraña Que sea verdad ¿Vale? Porque creo que si es un factor Que para meter algo de presión A la hora de Oye, que no eres tan imprescindible Que yo creo que lo es Hamilton Pero incluso Más por razones extra deportivas Que deportivas Eh, si es verdad que Han podido usar un poquito El comodín Russell Decir Este tío es capaz De venirse a correr Por la mitad de dinero O bastante menos De lo que cobrarías tú ¿No? Pero bueno Nunca hemos jugado La carta de George Russell Lo hice increíblemente bien Y algún día estaré En un coche de primera Algún día, ¿sabes? En 2025 Cuando el botas 8.0 Tampoco gana el mundial Pero nuestra larga relación No consiste en absoluto En hacer ningún gesto amenazador Bueno A lo mejor por parte De Toto Wolf no Pero por parte de Daimler Sí que el propio Lacalénios en su día Dijo que Russell también sabe rápido O sea que Probablemente por parte De Toto Wolf no Pero de Daimler sí Y recordemos Me gusta recordar de vez en cuando Que ahora es un 33% Entre Daimler Ineos Y Toto Wolf ¿Vale? Ineos no habla nunca Pero Ineos como es una marca Pues no puede hablar Porque no es una persona Claro Daimler tiene a Ola Calénios Ineos es que no sé a quién tiene Al señor Ineos Por ejemplo Eh Sabemos que queremos correr juntos Y ahora tenemos que negociar el contrato Bueno pues nada Y por lo demás Que Toto Wolf ha dado positivo El coronavirus Y que se recupere rápido ¿Vale? Esto no es No es tan interesante Tenemos previsto estar aquí unos días Y de la nada Recibió un test de COVID-19 positivo Llegamos días aquí Pero todo está bien No hay síntomas Gracias a Dios Bueno Eso es importante ¿No? Que él esté Que él esté lo mejor Lo mejor posible Y yo que queréis que os diga Eh Me parece que esto no cierra El follón de Hamilton Que las especulaciones puede seguir Porque igual que te dice al principio Toto Wolf En estas declaraciones Que acabamos de leer Las pongo otra vez en pantalla Si queréis Que Que son jaleos burocráticos Los que no Los que están impidiendo La firma del contrato Tampoco te esconde Que hay asuntos por resolver O sea Tampoco está diciendo Que es que la única El único impedimento Es que no se puedan ver En persona para firmar Yo aquí ¿Qué queréis que os diga? Lo que dije ya en el vídeo Hice un vídeo hace una semana Me parece De este tema Eh Veo altamente improbable Perdernos Que Hamilton no esté La temporada que viene En Fórmula 1 Lo veo prácticamente improbable Pero Da para Da para suposición Ahora mismo La situación Da para suponer Eh Yo creo que firmarán Y espero que sea Bastante antes De la primera carrera de Bahrain Yo no quiero estar dos meses más así Me aburre mucho esta situación Así que No sé Veremos qué pasa Mi teoría Que firmarán pronto ¿Vale? Si es verdad que ahora Lo de que ya hayan firmado Me lo creo menos Porque si no a lo mejor Hablarían de otra manera Es cierto que por redes sociales Mercedes ha seguido hablando Por ejemplo ayer me parece Que fue El día de Celebrando el día En el que ficharon a Hamilton En 2013 ¿No? Que se hizo como el El aniversario Y Es que Nada te hace indicar Que no Al menos por parte de Mercedes Nada hace indicar Que no quieran renovar a Hamilton La cosa es Hamilton El que parece estar más Reticiente ¿No? Por el tema del dinero Veremos cuánto le pagan Cuánto Cuánto no le pagan Un tema delicado El del dinero siempre ¿No? Porque Me hace mucha gracia La gente de Es que quiere ganar mucho dinero Bueno lo que no querrá Es que Lo que no querrá Es que si Mercedes Sigue ganando X cantidad El se lleve menos ¿No? Imagino que será La teoría de De Lewis Hamilton ¿No? Es que ¿Qué puede hacer con 30 millones? Que no puede hacer con 15 Bueno lo que no querrá Es que Mercedes Se lleve esa diferencia Se la querrá llevar él ¿No? Y a gestionarla en lo que quiera Como es lógico y normal Con cualquier trabajador En cualquier empresa Pero bueno Esto es lo que hay De la historia de Hamilton Oye Eso Da para especular Yo personalmente Me empiezo a aburrir un poquito Seguramente este sea el último vídeo Que haga hasta que no haya una noticia En claro Porque ya Ya me canso un pelín del tema Pero Es que es eso Es que da para hablar Es que da para hablar Y también os digo que Así a este nivel de interés No hay nada en la Fórmula 1 Porque si hay otras cosas Evidentemente ¿No? Ferrari está Carlos está hablando con el Ferrari Estos días tal Pero Es que esto es lo más importante Que este tío este o no En la parrilla de año que viene Puede ser crucial Para saber que tipo de temporada Vamos a ver Así que nada Este es el El trocito de 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 vídeo De directo Que he cogido para hacer un vídeo Os saludo a los que estéis viendo esto en Youtube Y os recuerdo Que si estáis en Twitch Pues podéis Tener ventajas ¿Vale? Podéis tener ventajas Mira En esta escena Si veis esto antes del miércoles Pues podéis haceros subs aquí Y os lleváis unas cartas De la Fórmula 1 Anda que Anda que Como para decir que no eso Como para decir que no ¡Suscríbete al canal!